En Colombia los días 8 y 9 de junio se conmemora el Día del Estudiante Caído, con el fin de recordar el asesinato de varios estudiantes de la Universidad Nacional, quienes en un momento alzaron su voz de protesta en contra de los hechos de corrupción de los gobiernos de turno y exigencias de garantías y libertades para la educación superior en Colombia. En San Gil el Grupo Fuerza Juvenil conmemorará esta fecha con variedad de actividades este viernes 7 de junio. Nos van a brindar el espacio en el parque para, primero que todo, hacer como que empapar a todos los jóvenes y personas interesadas con el tema de qué fue el día de la caída de los estudiantes, el estudiante caído en qué se lleva, entonces tenemos una parte histórica para que la gente se retroalimente y pues tenemos un performance, una pequeña obra de teatro que va a dar a entender el tema. Al final vamos a culminar con un panel y con una especie de cineforo donde vamos a pasar una película y pues vamos a tener una intervención de especialistas para que haya participación de la población y dar la opinión en qué vamos a concluir de ese cineforo y de este día del estudiante caído. Las actividades se inician el viernes a las 6 de la tarde en el Parque Principal La Libertad, por eso la invitación es a todos los estudiantes, universitarios, profesores, grupos juveniles, asociaciones y comunidad en general que quiera participar. El mensaje principal que es un mensaje de paz, un mensaje educativo, un mensaje de que las armas no sirven para nada, sino que nuestra arma, un libro y un lápiz va a ser el arma de los jóvenes y hoy en día de los soldados debería ser así. Somos un movimiento colectivo, o sea la verdad es difícil definir que no estamos excluyendo a nadie, somos incluyentes, entonces queremos abrir puertas en todo nuestro municipio de cultura, espacios de arte, espacios de educación. Otro de los integrantes del grupo Fuerza Juvenil señaló la importancia de conmemorar esta fecha del estudiante caído. En Colombia se ha venido dando una persecución contra los estudiantes que intentan más o menos dar un punto de vista de lo que puede ser una realidad alterna, entonces el gobierno o las fuerzas que están por encima del gobierno no quizás pretenden acallar a los estudiantes llevándolos a esto a la muerte, reprimiéndolos con amenazas, no abriéndoles espacio, sacando leyes que prohíben la proliferación, la reunión de masas, entonces precisamente el 8 y el 9 de junio se ha conmemorado gracias a, no gracias porque realmente fue una desfortunia que hayan matado más o menos una cantidad de unos 14 estudiantes. Los jóvenes en San Gil buscan reivindicar sus derechos, una educación de calidad y generar conciencia ante las problemáticas que afectan a los adolescentes.